Música Avanza la noche, avanzamos también en 8.30, el momento preferido de Julieta. Levantamos todas las reglas, nos damos permisos al arte de lo inesperado con Juan Esteban Costain. Juan, bienvenido. Música Hola, don Juan, buena noche. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y hoy? Pues hoy vamos a hablar de lo que los colombianos llamamos la chambonería. Incluso el expresidente López Miquelsen lo volvió casi una política de Estado. Él decía que había que chambonear. Pero yo creo que la chambonería duele más cuando tiene que ver con el arte, con el pasado, con la preservación de las cosas que deberían quedar y trascender. A ustedes recordarán el episodio de una viejita en Borja que decidió restaurar el exeomo. Ah, claro. ¿Hablamos de eso? No, no, no. Hablamos aquí. Y que le dio... No, nosotros en radio hace algún tiempo. No, y acá también. Cecilia es el nombre de ella, de hecho. Bueno, hace poco pasó algo muy parecido, pero en el Museo Egipcio del Cairo, donde se descubrió que habían pegado la barba de la máscara fúnebre del faraón Tutankamón, con pegante cualquiera. No puede ser. Con pegante instantáneo. Y obviamente, pues detrás de esta chapuza, como dicen los españoles, hay también una gran reflexión sobre la legitimidad de los museos para conservar lo que conservan. Ustedes saben que entre Egipto y muchos países de Europa hay un enfrentamiento muy grande, porque buena parte de las maravillas del Egipto antiguo están o en el Reino Unido o en Alemania y los egipcios llevan muchos años, muchas décadas, reivindicando para ellos el derecho de tener sus antigüedades en su tierra. Pero ante este tipo de episodios, pues obviamente se pone en entredicho la capacidad de los curadores y de los directores de los museos en Egipto para conservar lo que tienen. Sí, lo de estos personajes es muchas veces por hacer más y so menos, ¿no? Exacto. La señora del exeomo, la señora se va a pegarle acá. Sí, para que no se perdiera. Ahora, Tutankamón es más famoso por su tumba y por su máscara fúnebre que por su propio reinado. En realidad murió muy joven, fue el faraón final de la dinastía decimoctava, si no estoy mal. Pero alguna vez leí un artículo maravilloso en el que se hablaba de cómo también en la Segunda Guerra Mundial tal vez le habían quitado el pene. Y entonces, de pronto el pegante habrían debido usarlo mejor para esa parte que para la barba, ¿no? Recuerdo en las épocas doradas de la publicidad española que efectivamente hacían publicidad, un pegante de estos pega todo, donde aún al niño dios se le había también esa parte de la escultura o de la porcelana se había quebrado. Y entonces la monjita que lo pegaba, lo pegaba pero para arriba. Entonces, pues imagínese usted lo que generó. Además fue una de las campañas publicitarias más exitosas. No sé si pasó lo mismo con el de Tutankamón. Le pusieron uno más grande. Es Tiempo de Arte aquí en 8.30 y hoy nuestro artista invitado es Osvaldo Macías, Cartagenero. La obra que vemos a continuación tiene como título Chimenea 2. La técnica es tinta de impresión sobre papel. El tamaño de esta obra es de 100 por 70 centímetros. El año de su elaboración es el 2011 y encuentran más información sobre él en www.osvaldomacia.com A pleno sol buscándote por el desierto voy Fuego en la piel, fuego en la voz, fuego en el fuego, mis ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!